¿Qué es el grupo que no está siendo interesado para vacunarse es la mujer? El setenta y tantos por ciento de los estudiados de mujeres que han tenido una dosis previa no están interesadas en adquirir el refuerzo. También hay que indicar que la población hispana, el doce por ciento, no está recibiendo debido a distintas razones, una de las cuales es que no tienen tiempo para ir a vacunar porque ellos no trabajan de lunes a viernes, tienen que trabajar los fines de semana. Y luego la desinformación que existe, que y particularmente con los indocumentados, que puede haber un problema como se ha ocurrido incluso en Baltimore, que migración va a las farmacias donde está la población hispana este surtiéndose de medicamentos y vacunas. Déjeme hacer una pausa en eso. Si me podría repetir eso, es decir, miembros de ICE están llegando a las farmacias en Baltimore. Sí, están llegando o debido o particularmente en los años o no, no es exactamente para este bus, pero han estado haciendo eso particularmente en los tiempos del inicio de la pandemia. Sí, localizaron donde la población o la población hispana, particularmente centroamericanos, iba a recoger las medicinas que requerían sus hijos y la migración estaba ahí para tomarlos y reportar, deportarlos. ¿Han recibido informes, doctor, que a finales del 2022 o incluso en el 2023, ICE sigue haciendo esta práctica? No en Baltimore, no tenemos más información. ¿Cuál cree que es una de las razones por las que las personas no se están vacunando con este refuerzo de COVID-19 dentro de los Estados Unidos? Es muy importante su pregunta y ha habido varios estudios importantes con evidencia fundamental y una de las principales razones es que la población piensa que si ya ha tenido COVID, ya tiene protección. Por tanto, esa percepción de protección adquirida errónea es una de las razones por las cuales la población no va. Esto es parte de la percepción de lo que está dando las redes sociales con una gran desinformación sobre la importancia de las vacunas para la protección contra COVID-19. Existen otras razones importantes, por ejemplo, la dificultad de reconocer la seguridad y la protección que tiene la vacuna. Dentro del estudio que ustedes han hecho, ¿han determinado qué grupo etario es el que no se está vacunando y el que está un poco más renuente a ello? Es interesante porque en algunos estudios la población que más problemas ha tenido es la población mayores de 60 años.